Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva, esta vez desde las canchas panamericanas de la ciudad de Cali, acompañando como siempre a los deportistas de la ciudad de una aventura del Pacífico y obviamente también de Cali y de todos los municipios del departamento del Valle del Cauca. Vamos a hablar de dos personajes, Cristian Payán y el profesor Rodrigo Calonge, quienes hacen parte de la selección vallecaucana de fútbol. Calonge, entrenador y Payán, jugador. Dos hombres de una aventura que hacen un camino para conquistar la rojo y blanco. Cristian Payán, jugador y Rodrigo Calonge, entrenador, tiene el mando en la selección vallecaucana categoría prejuvenil para dejar el departamento en alto. Una oportunidad hermosa, agradecido con Dios por esta linda oportunidad, por este espacio que me han abierto en la liga para ser parte de un gran proyecto, como es la selección vallecaucana categoría prejuvenil y nada, contentos y listos para estar a la altura de la exigencia. Este nuevo proceso es de la proveniencia del Valle de este año, del 2020, pues es una categoría a la cual hay mucho talento. He tenido un entreno y pues la competencia es fuerte. Hay jugadores que han demostrado que están en el nivel para estar aquí y creo que es vital eso porque la calidad individual de cada jugador hace más fuerte la selección. Calonge, un hombre joven de mucha experiencia, pero con el deseo de salir adelante y poner su nombre en lo más alto del fútbol colombiano. Y por qué no, a nivel internacional. Nos va a medir desde todo punto de vista, de toda la parte cognitiva, de toda la parte de experiencia, de selección de jugador, de conformación de equipo, de grupo. Y mirar desde lo futbolístico qué es lo que hemos desarrollado con ellos en el momento de la competencia. Aquí hay sabiduría y un conocimiento que se absorbe a través de los libros y una vivencia que se tiene por medio de todas estas experiencias. También en la ciudad de Cali se organizó lo que fue el lanzamiento de la Copa Telepacífico, evento que arranca el 21 de marzo. La Copa Telepacífico arranca desde el 21 de febrero, evento que tendrá la participación de 32 equipos de todo el departamento del Valle del Cauca. Un certamen que se viene desarrollando con mucho éxito, brindando el espectáculo deportivo a los territorios. Este torneo contará con la vinculación de equipos de la población indígena, los cuales son vinculados a un campeonato que le da la posibilidad a todas las personas. Desde el año pasado estuvieron interesados en participar, este año se les catapultó la posibilidad de hacer ese tipo de cosas, pero se los advertí como se los advierto a todo el mundo. Si la participación de este año no es buena, pues lastimosamente no vamos a poner presencia de ellos en el 2021. Hay que hacerlo deportivo, somos incluyentes, pero también tenemos que recordar que nuestro objetivo es la parte competitiva y deportiva. El campeón de la Copa Telepacífico representará al departamento del Valle del Cauca en un cuadrangular que estarán los campeones de los eventos de los canales regionales. Vamos a catapultar el mes de marzo en Bogotá, en la Casa del Valle. Vamos a invitar a los presidentes de las otras tres ligas y los canales regionales de las otras tres regiones para hacer un gran evento y darle más posibilidad a más jugadores de poder salir el día de mañana al fútbol profesional. Desde la ciudad de Cali, como siempre, JJ en la jugada, en busca de la información, en busca del talento de la ciudad de Buenaventura, la costa pacífica y todo el departamento del Valle del Cauca. Buenaventura tiene que estar limpia y bonita. No requieba suelo al piso porque Buenaventura es un paraíso duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!